El niño más grande allá, por favor. Ángel, te encargo los bancos y los cartones, por favor. Les voy a dar 15 segundos a ti y a ti. Vas a ir buscando a una mamá que no sea tu mamá. Si no quiere pasar la mamá, otra. Si no, otra. Va a haber una que va a querer ser ridícula. Tú no te preocupes. Hasta que pase, que se siente allí y tú pasas y te sientas acá. Lo mismo con los papás. Un papá. ¿Ok? Ahí se siente tú. Elige a lo mejor porque lo que ya ves perdimos. ¿Ok? Elija a lo mejor, elija a lo mejor. 15 segundos. ¿Listos? Y la gente apoya con sus palmas. Música, de favor, 15 segundos. Corre. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Bajo. Quince. Vamos a ver. Bajo. Ven, hijo. Allí, ven. Ya el punto. Dos, dos, dos. Sí, sí, vamos a hacer. ¿Tú estás de ganada? ¿Tú estás de ganada? ¿Tú estás de ganada? Sí, sí. ¿Tú estás de ganada? Acá. Puedes, por favor. Que sepales, porque. Siéntese. Ponga los cartones ahí en la banca, de favor, del banco. Mi amigo. Otra vez tú, Luis, ¿qué es aquí? Que no hay otro. No hay otro. A ver. ¿Habrá algún hombre que quiera subir a mí? Porque Luis ya está salvo. Otro está de aquí. No, ¿sí nos quieres apoyar, Luis? ¿Sí nos quieres apoyar? ¿Seguro? Por favor, voy a darles 15 segundos. Chequen los cartones.